¿Donde él nació? ¡Rica de cumbia, pero ala! ¡Así! ¡Ay, miren! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Mucha alegría, mucha participación Tenemos muchos, muchos amiguitos que han venido con diferente disfraz ¿Sale bien? Yo quiero que me enfoque, mire, toda la fila Cuántos y cuántos disfraces han venido Para que todos los amigos del Oriente Boliviano Sepan cualquier cantidad de niños Cualquier cantidad de super amigos De cambistas Tenemos a la madrina Y aquí está la dita madrina del programa Aquí ha llegado nuestra dita madrina Ella también estuvo con nosotros Algunos momentos en nuestro programa Entrevíselo a usted, Roger, a ver ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María Olivia ¿Cuántos años tienes? Cinco Cinco ¿En qué colegio estudias? La salida ¿En qué curso? En el C Muy bien Le damos un aplauso a nuestra amiguita hada madrina Que hoy está con nosotros también Ella es muy buena Cada vez que ella viene al programa Trae muchos regalos Trae mucho, 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 mucho amor Para entregarle a todos los niños Ahí está Este es el canastito de nuestra hadita madrina Que ella se va a dar cuenta Que ella se va a dar cuenta Quién es el niño que se porta bien Y quién son los niños que se portan mal ¿No es cierto que todos los niños tienen que portarse bien? Sí Los niños tienen que comerse la comida ¿No es cierto? Sí Ah, claro ¿Usted se la come? Sí Ah, se la come Me dijo en secreto que al niño que no se come la comida Que desobediente Ella, la hadita madrina Le va a decir A papá Noel Que no le traiga absolutamente ningún regalo Los niños Sí Tienen que comerse toda la comidita Estudiar mucho Y portarse bien con el papito y la mamá Listo Comenzamos, chicos ¿Cuántos caramelos vales tú? Disfraz Que es muy importante Claro Vamos a presentar al jurado Hoy está con nosotros de izquierda a derecha Nuestra amiguita Ingrid Aplauso para Ingrid Que está con nosotros La sigue La pequeña Bella Cecilia Aplauso Y hoy tenemos Ha venido con su disfraz Bien ella Nada menos que La pequeña Saltamonte Vecida de Frutillita ¡Aplauso! Saltamonte ¿Por qué se viste de Frutillita? ¿Le gusta a ese personaje? No, es Frutillita Es Cerecita Cerecita Ah, es Cerecita Que canta A ver un poquito Son lindos la mañana A ver que canta ¿Ya? Cante, canta ¡Ay! ¡Saltamonte! ¡Le da vergüenza! ¡Saltamonte! ¡Saltamonte! ¡Ay! ¡Cuánto gusto que soy! Muy bien Ha venido muy nerviosa la Saltamonte Comienza el desfile de disfraz El jurado tiene que votar por el mejor disfraz El número es de 1 a 5 ¿Nada más? Nada más De 1 a 5 5 quiere decir que es muy bueno 3 más o menos 2 ya está bajando 1 es sumamente bajo Así que mucha atención De 1 a 5 Mioño Viene con esto Nuestra primer amiguita Disfrazada de una linda hada madrina Viene para allá Mirando para la televisión Se juntaron dos haditas madrina hoy Muy bien Le vamos a preguntar a nuestro jurado Ingrid Bueno Su traje está muy bonito A mí me gustó Yo por lo tanto le voy a dar 5 caramelos 5 caramelos 5 caramelos le dio nuestro jurado También a mí me gustó su traje Muy bien Los chicos Mucho, mucho Por lo tanto yo le doy 5 caramelos 5 caramelos Estamos muy bien Le preguntamos a nuestra amiguita Vamos a hacer un rato